¡Hola! Somos de Creaciones Quebody Acts y queremos agradecerles a todos nuestros suscriptores con este sorteo. ¿Y los requisitos son? El primero es el más importante, estar suscritos al canal. El segundo es hacer un comentario debajo de este video indicando los siguientes datos. Tu nombre completo, si eres mayor de edad o si eres menor, si tienes el permiso de tus padres y de dónde eres. Y el tercero es hacer una publicación en Facebook etiquetando a tres amigos con el hashtag Giveaway Creaciones Quebody Acts. ¿Y los premios son? El primer premio es esta mochila, que como podrán notar es una de las que se utilizó para hacer un tutorial en este canal, pero está totalmente nuevo. Los siguientes serían este par de folders. Este azul con flores y este con una muñequita kawaii. Este sería el siguiente premio. Unos marcadores Crayola. Estos son lavables. Otro premio sería este lipstick tattoo de color rojo. El siguiente premio sería esta prensa para cabello. Otro de los premios sería este monedero de Luilakkuma. Este es el siguiente premio. Un pack de reglas útiles. Otro de los premios sería esta cartuchera, la cual viene con este lapicero. Este lapicero de los pitujos. Este lápiz de Hello Kitty. Y este lapicero de un osito. El siguiente sería esta diadema con orejitas de gatito, que es como la que llevo puesta ahora mismo. El siguiente es un squishy de Ruilakkuma. Y por último un selfie stick. Y estos serían todos los premios. esperamos que se animen a participar. Pura vida. Thanks for watching.